Música Bueno, sé que hay películas muy interesantes, que hay cortometrajes y también documentales, entonces creo que está muy entretenida. ¿Cómo te sientes hoy día al ser galardonada? Feliz, muy contenta. Cuéntame Tamara, dada tu trayectoria en el cine chileno, ¿cómo lo ves hoy en día proyectándose internacionalmente? Yo creo que siempre cuesta, como que lo que se avanza se retrocede rápidamente porque es muy complicado, sobre todo los temas de producción y distribución, pero creo que la gente lo sigue haciendo porque tienen un amor profundo, tenemos un amor profundo por el cine y veo que los directores siguen invirtiendo todo en eso y ahí está la labor como de las autoridades de apoyar cada día más en vez de recortar, como se está haciendo hoy en día. Tamara, de todas las producciones en las que has participado, ¿cuál es la que más llena te ha sentido? No sé, no podría elegir una en particular, todos los trabajos son muy especiales y los llevo con mucho cariño en mis recuerdos. Gracias Tamara.